Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva vida del día de hoy Y aquí estamos en carritos para pasear sobre montañas Yusas Aquí estamos esperando que estos muchachos avancen con sus carritos Que parece que están como muy Avancan muy lentos, ¿no muchachos? Puede ser que avancen muy lentos, no lo sé A ver qué pasa si yo me subo en estos carritos ¿Se puede manejar? Estos mal carritos están atapados Acaba de explotar el auto ¿Cómo puede ser posible? A ver, general Por favor, muévanse que quiero generar mi auto Por favor, me avancen No sé, no avancen muy lentos A ver, ¿qué pasa si me siento en esto? Ok, velocidad Vamos Velocilla Vamos, avanza tu peyes Solo tiene uno de velocidad, muchachos, este carrito Dirigir para disparar Dirigir para disparar A ver A ver, ¿cómo podemos hacer que este carrito avance? No avance, muchachos Genial A ver Yo solo callo que mi auto se maneja ¿Cómo puede ser posible que mi auto no se maneja? A ver Vamos 3, 2, 1 No aparece Ahorita Al generador que se mueva Mira este generador que se mueva Un generador que se mueva A ver Y como sé si mi generador se mueve Estado del generador Está como en yoho Y no se puede de alguna forma activarlo A ver, quizás hay algún botón o algo para activar el botón Vamos a ver igual los muchachos A ver Si podemos activarlo Están todos en rojo Aquí Tenía algo activado Pero se le rompía Cambiar generador Oh, miren Ahí le cambié el generador A ver Y aquí puedo cambiar mi generador Cambiar generador Ok Aquí Encendido Ahora Se puede Se debe poder manejar Ahora sí, muchachos Había que activar el generador Y ahora sí Podemos avanzar en esta montaña Yusa Vámonos Fue todo muy sencillo Dejen en los comentarios Si ustedes sabían cómo activar el generador No puede ser No pensé que me iba a caer Tan llopido No se preocupe A ver Vamos a esperar que este muchacho avance Vamos a meternos con él Vamos a ayudarlo No te preocupes Yo te ayudo Vamos Llévame Vámonos hacia la libertad Avanza Vámonos No cae avanza Me voy No cae avanza A ver si podemos generar algo aquí Vamos No se puede generar nada aquí Ah Aquí 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 Con esto muchacho Vamos a generar algo aquí Ahora sí Cambiamos el generador Muy bien Ahora ya sabemos ¡Ey! Se apagó ¿Por qué te apagas? ¿Cuál bien me viene el generador? Ahora sí Está perfecto Y avanzamos Hacia la libertad Vámonos Tenemos que tratar de llegar Al máximo nivel Vamos Vamos Aquí Vamos a avanzar Despacio Porque no queremos que nos pase absolutamente nada Nos vamos a descurrir ¡Ay! Tengo miedo En esta velocidad Estamos bien ¿Ok? Estamos perfectos Vamos a aumentar un poquito la velocidad Y siguen 12 Vamos a mantenerla con mucho cuidado En 12 una velocidad Está perfecta 13 Hasta 14 Está muy bien la velocidad Ahora Seguimos avanzando Despacito No queremos que nada más lo pase Y se caigan como esos muchachos No puede ser Se acaban de caer esos muchachos Pobrecitos Estaban llegando aquí conmigo Y de repente ya no están más Vamos Avancemos Con mucho cuidado Porque no queremos caernos Que en estos lugares hay que tener Al parecer mucho cuidado Casi me pasó de velocidad muchachos Y no queremos que pase eso Porque no queremos caernos Después de todo el esfuerzo que hicimos Para poder manejar Uno de estos A ver Con cuidado 17 Uy Muy bien Seguimos manteniendo la velocidad De 14 Es la ideal 17 Está un poco sobrepasada Ahí En 13 14 Estamos muy bien 13 14 Aumentamos un poco 13 14 Perfecto Bien No te descaguiles Tú puedes Tú puedes Tú puedes Bien Estamos tambaleando un poco No les voy a mentir Que eso me da miedo No les voy a mentir Que eso me da miedo Nos tambaleamos Y ahora ¿Qué hacemos? No Y nos hemos caído No Puede ser posible A ver Se ayuda a este muchacho Que encienda su generador Pero muchacho No estás encendiendo Tu generador Quédate quieto Ahí está Llévenme con ustedes Vámonos Vámonos Vamos a irnos Con estos muchachos Que les ayudamos A activar El generador A ver A ver Dónde nos llevan De paseo A ver Cuánto duramos Muchachos Es de todo Muy divertido Oh oh Nos vamos a chocar Con ellos Uy Con cuidado Le acabo de disparar Y romper No Latillaron Muchachos ¿Cómo puede ser Eso posible? Ay No sé Qué está pasando Pero nosotros Aprovechamos A pasear Con ellos Después aquí Ramanos Así Súper divertido Y todo Muy increíble A ver Miren Cómo le dispara A los otros autos Eso No sabía Que este tren Tenía el poder De dispararle A los otros autos Es muy genial Pero Nuestros Nuestros Marellos Nos están llevando De paseo Como favor Por haberles Encendido El motor El generador De aquí De su tren Así que Nos van a llevar De paseo En la montaña rusa ¿Qué pasó? Se va Hay que encenderlo Ahí está Oh oh Se desactiva El generador Ahí está Ahí se activó Por favor Ayanken Ayankemos Vamos Muy velocidad ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No parece imposible Ayanken ¿Por qué no ayankan? Está activado Pero si está activado El generador No puede ser muchachos Creo que me voy a tener Que tirar de aquí Ay no Justamente lo dije No quieren que me tire Porque han arrancado Los motales Vámonos Vamos avanzando Por aquí Somos los mejores Sí señor Sí señor Y vamos avanzando Por aquí Somos los mejores Sí señor ¿Qué pasó? Estos muchachos avanzan Muy lento No puede ser posible Oh oh Tenemos un obstáculo En el camino Hay que romperlo Disparen Fuego Fuego Disparen Vámonos Mapillo No puede ser El conductor Se acaba de bajar ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Y ahora cómo hacemos esto posible? A ver Se tiene que subir En el conductor Pero lo acaba de apagar Este muchacho Es increíble Se van a caer Se van a caer No es por nada Pero se van a caer Esto es todo muy terrible Dios Se cayó Hay un muchacho Que se cayó ¿Va a venir hacia aquí? Vamos muchacho Corre 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 Va a venir con nosotros Bien 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 No se cayó Vamos Súbete Y es así Avancemos Vamos Somos los mejores Sí señor Y vamos avanzando Por aquí En la montaña Yushan En la montaña Rusa Vamos avanzando Sí señor Los obstáculos Nos de Paya Vamos avanzando Sí Espero que les guste mucho este video Muchos Nos vemos en el próximo Adiós